Hola amigos, bueno primero perdonad por la voz que llevo una semana, una semana fónico que fastidia ello de la garganta y bueno los que nos conozcáis ya del canal principal del canal de naturaleza ya sabéis que bueno yo soy Frank, Sonia, mi mujer y Oliver, mi niño y vamos a ir a la playa porque es el primer día que Oliver va a ver la playa, ya va a cumplir seis, digo yo, diez meses dentro de unos poquillos días, el día uno cumple diez mesescillos y hace muchísimo calor hoy y ya va siendo hora de que sepa lo que es la playa, pero como no puedo hablar mucho, Sonia se va a encargar de ahora de hablar, porque yo es que me cuesta gíralela a esa, así que haga algo. Hola muy buen amigo, aquí tenemos a Oliver, hola, dile hola, qué, ¿quién son? ¿qué? ¿quién es? ¿quién es? ¿hola? ¿qué? ¿quién son? ¿quién son? ¡oh! ¡oh! Bueno pues vamos camino a la playa, así que ahora ya mismo nos vemos, ¿vale? ¿dónde estamos? ¡oh! 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 ¡hola! ¡hola bebé! ¡mira cómo vamos! ¡hola! ¡terminando las frutas! ¡lo está devorando! ¡Madre mía! ¡cómo te ha abierto el apetito de la playa, eh! ¡más! ¡teníamos que haber traído los patitos! ¡si te lo estás poniendo ya! ¡más! ¡y en la casa no come! ¡qué barbaridad! ¡en la casa no quiere las frutas! ¡tenemos que hacer mil juegos! ¡mira Kiara! ¡para que pueda abrir la boca! Kiara está allí buscando piedra, buscando algo ¡Kiara! ¿qué hace? ¿tenemos una piedra? ¡ay! ¡tienes que tenerte una piedra! ¡mira! ¡toma! ¡ahí va! ¡Madre mía! ¡que hemos devorado! ¡hemos devorado el poquito de la fruta! ¿no nos trae otro? ¡pues no! ¡la verdad! ¡jeje! ¡que bien! ¡porque normalmente no se suele terminar el potito! ¡y mira como lo lleva! ¡si es que ya! ¡vamos a tener que venir todos! ¡venimos todos los días a la playa! ¿Oliver? ¿sí? ¿tú qué dices? ¡más! 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 ¡ahí va! ¡más! ¡¿dónde va Kiara Oliver? ¿dónde va Kiara? ¡¿dónde va Kiara? ¿dónde va Kiara? ¡Kiara! ¿dónde va Kiara? ¡ahí Kiara! ¡Kiara está allí! ¡Ah! ¡Kiara está allí! ¡Bien! A ver... ¡pues si te vas a quedar con hambre y todo! ¡JJJ! ¿está bueno? ¡y aquí quedarás... ¡a tiare! ¡y aquí quedara más sucio! ¡y aquí quedara más sucio! ¡no! esto no nos puedes coger tú todavía. ¡la cámara! Cuando sea más grande sea youtuber. No, youtubers no, que tienes que estudiar paleontólogos, biólogos, genetistas, médicos, saber por lo menos 8 o 10 idiomas. Si tienes tiempo, youtubers, pero también tienes que complementarlo con artes marciales, ajedrez, música, senderismo. Eso es como fin de semana. El papá me está agobiando. Me está agobiando, no me estresa, no me estresa. Tienes buena pinta el agua, pero no estoy yo muy católico como bañarme. Así se me pasa ya la ronquera este y he resfriado. ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada agua? ¡Kiara! ¿Qué traes? ¿Qué me traes? Ven aquí, ven. ¿Me ha traído una piedra? Esa toalla es de Kiara. Tenemos que poner una toalla a ella porque ella quiere toalla. No puede estar ella en el suelo. Ella siempre se trae su toalla. Oye, ¿y su agua que se la ha echado por aquí también? Sí, está dentro. ¿Aquí? Sí. Pásela, todo. Vamos, bebé. Eh. Hola, bebé. Vamos. Vamos a bañar. Vamos a bañar. ¿Y? ¿Cómo va a ser nuestro primer baño? Bueno, vamos a ver cómo está el agua. Si no está muy frío, le vamos a dar el primer baño a Oliver. Y bueno, Kiara lleva 10 años metiéndose en la playa. Le encanta bañarse. Así que seguro que se mete. Me está comiendo. Comete, mamá. Me pome. Me pome. Vámonos. Vamos a ver nuestro primer baño. ¿Cómo va a ser? Vamos a bañar mi niña. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser nuestro primer baño? Hombre, pues... Bañarse en la bañera le encanta. Vámonos. Vámonos. Vamos a bañarnos, Kiara. Vamos a bañarnos. Vamos. ¿Vamos a bañarnos? Quiero estar loca por bañarse. Venga, vamos a bañarnos, venga. Uy, espérate. Bañame del coche. Uy, qué fresquita. Está fresquita para bañarlo todavía. Uy, bastante. Vamos a bañarnos. Espera, venga, vamos a bañarnos. Vamos. Vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos. Uy, la playa. Uy, la playa. Uy, qué fresquita. Olí. Olí. Olí, olí, olí. ¡Olí, olí, olí. Olí, olí, olí. ¡Olí! ¡Olí ver! ¡Olí ver! ¡Olí, olí! ¿Qué harás? ¿Vamos a bañarnos? ¡Vamos a bañarnos! ¡Venga, vamos! ¡Ole, olí, olí! ¡Ole, olí! ¡Qué tranquita! Hola papá Adiós bebé Papá Que habla bebé Y papá Dile hola colegi Hola Hola colegi Estamos en proceso Claro Claro Ay que me come Ay el carnívoro que me come Me come carnívorito Ay que me come Que me come Que me come Me lo pomo yo Me lo pomo Y hasta donde esta mi niño Ay que me come Que me come Hasta donde esta mi niño Hasta donde Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Bueno para esa la primera vez que Que venimos No lo esta llevando nada más No A el le gusta el agua Lo que pasa es que no nos fiamos Está Todavía Yo le noto Bueno yo es que estoy resfriado No Así que A lo mejor la noto más fría Por eso También que sea más frío Ay que rico no te lo que sea Ay 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 Y ahora Ya para la próxima Nos animamos un poco más Kiara es la que más disfruta de la playa Se mete estando más fría o más caliente Se va a servir bien el agua Kiara Ay que me va a comer eh Ahí está Kiara ¿Dónde está? Llámala Kiara Nosotros que somos gente muy Muy tradicional Ay Kiara está ahí Nos gusta venir a la playa Y hacer Pocasillas típicas Las palas El boomerang Las cartas El frisbee La Kiara nos trae La Kiara nos trae piedra Nos trae piedra Hace un acúmulo de piedra En nuestros pies Así que La lanzamos Se la vamos lanzando Y nos podemos pasar así horas y horas Estás contento Estás contento Estás contento Te gusta la playa Ay que novedad Te gusta la playa Que novedad Pues esta es el agua de la playa ¿Dónde está? Y el agua allí Si Y la torre más esta Y la torre más esta Mira La torre más alta La Marta torre El mar torreino La Marta torre Hemos traído sus juguetillos Aunque bueno Estos juguetes no son los típicos de playa Pero como él no puede todavía Jugar en la arena Así haciendo castiguitos Marta torre Marta torre Olé 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 ¿Qué has dicho? Estas piezas están muy bien Porque son blandillas Y las puede morder Vamos genial Olé 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 ¡No! ¡Madre mía! Un poco de agua ії No, esta idea no. Vamos a echarle agua. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Es que te deberíamos hacer. ¡Qué arena! Te la vamos a comer. ¿Te gusta remozar la arena igual que la Kiara? ¿Te gusta las cosas de remozar la arena como la Kiara? ¡Esto es la perrilla! ¡Qué buena esperanza! ¡Viene aquí a la Kiara también! ¡No la vayas a tirar del tren o la Kiara! ¡No la vayas a tirar del tren! ¡Dame! ¿Me da? ¡Ah! ¡Dame un poquito! ¡Ah! ¡Ya no me da que te la he quitado hasta como antes! ¡Me da! ¡Dame! ¡Ah! ¡Oliver! 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 ¡No le tiras a la Kiara! ¡No le tiras del tren! ¡Oliver! ¡Le he dado la Kiara! ¡No le he dado a la Kiara! ¡Oliver! ¡Me da a mí! ¡Dame un poquito! ¡Ah! 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 ¡Ay qué buena! ¡Dale a la Kiara, dale! ¡Dale a la Kiara, dale! ¡Vámonos! ¡No vamos ya! ¡Pues venga así porque... ¡Nos vamos! ¡Está muy agradable! ¡Vamos a recoger y le... Le damos otro poquito en la casa si quiere, ¿no? Un poco más adelante, ya para la cena ¡Una galleta! ¡A denme una galletilla! ¡A denme una galleta, se me ha olvidado! ¡Pero claro! ¡Era la primera vez que ni va a saber que más a caras comer tanto! ¡Hasta la palabra! ¡Está una galleta! ¡Que la playa te habla de la piscito! ¡Es que la playa te habla de la piscito! ¡La rigota! ¡Era que barrigota tiene! ¡Era que panzota! ¡Y que huevo ya los tiene cuando se ríe! Bueno amigos, que nos vemos otro día, que mañana está previsto ir a la piscina, así que vamos a ver cómo llevamos el tema flotador, así que ya está, nos vemos mañana. Y tenemos también más actividades, queremos ir a la sierra, un jardín botánico, un jardín botánico, la sierra, a la playa con los primos, a la piscina con los primos, poco a poco, no se ature. Vamos a hacer un montón de cosas y aparte más juegos, juegos antiguos, juegos de ahora, como siempre, el canal va a ir enfocado al pequeñajo, a nosotros, a la familia, juegos familiares, aventuras familiares, porque vamos a hacer un montón de aventuras familiares, así que no os lo perdáis, ¿vale? Muchas gracias.